bienvenidos al módulo de introducción a la tecnología que va a aprender va a aprender a distinguir la operación integral del transporte según su alcance y tendencias esto lo va a lograr a través de tres elementos de competencia el primero es a reconocer la logística del transporte teniendo en cuenta parámetros establecidos luego analizar las necesidades y tendencias nacionales e internacionales del sector transporte por último a examinar herramientas de gestión empresarial en la logística del transporte como lo va a aprender lo va a aprender a través de tres unidades didácticas cada unidad didáctica se compone de una actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación inicial denominada confrontando mi saber y una actividad de enseñanza aprendizaje evaluación final denominada reconociendo lo aprendido en donde el estudiante va a evidenciar los conocimientos adquiridos durante su estudio la primera unidad didáctica se denomina elementos y relaciones de la logística del transporte cuya actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación central es comprendiendo la logística del transporte y sus procesos luego viene la unidad didáctica denominada necesidades y tendencias del transporte cuya actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación central se denomina identificando necesidades y tendencias del sector transporte por último la unidad didáctica 3 se denomina herramientas de gestión empresarial cuya actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación central se denomina examinando herramientas de gestión empresarial de logística del transporte la globalización económica el cambio tecnológico constante y los nuevos esquemas de organización de la producción circulación y distribución de bienes y servicios configuran una economía que requiere renovaciones fundamentales en las organizaciones como la rapidez del transporte y el comercio la eficiencia en función de los costos y de los servicios de transporte la seguridad de la cadena de suministro y el adecuado manejo del tema ambiental para de este modo ofrecer a la economía nacional las condiciones adecuadas con el fin de ser más competitivos en un mercado cada vez más globalizado es fundamental para los futuros profesionales del transporte conocer las tendencias necesidades y dificultades del sector en el cual podrá ser un actor importante en el mejoramiento identificando la importancia del mantenimiento el control ambiental y la seguridad en el transporte como estrategia logística para disminución de costos y mejoramiento del servicio teniendo en cuenta que el sector transporte es vital para un país no sólo a nivel económico sino social pues de este depende la competitividad y parte del bienestar de las personas en este módulo de introducción a la tecnología usted identificará y reconocerá la importancia de los diferentes temas que se abordarán durante la carrera contrastando su perfil de formación con las responsabilidades que deberá adquirir para brindar un servicio de calidad seguridad y rentabilidad con una visión integral de la profesión con el conocimiento de las necesidades y oportunidades de mejora que las empresas y los servicios de transporte requieren para lograr ser eficientes rentables confiables y ecológicamente sostenibles al terminar el estudio de este módulo académico usted podrá identificar cuál es el enfoque y las temáticas generales del campo de formación así como responsabilidad social y ambiental para estos objetivos el proceso de auto formación desarrolla tres elementos específicos de competencias el primero determina conocimientos generales en logística de transporte el segundo tendencias y necesidades y el tercero herramientas de gestión empresarial aplicada al sector transporte